Menudo cuadro, ¿eh? Fijaos, una lámpara y una cerveza. Bienvenidos nuevamente a nuestro fantástico canal del taller de bebidas donde ya no sabemos qué inventar para hacer las cosas creativas, aunque realmente esto no va de creatividad, esto va de presentar nuevos brebajes etílicos. Y mira, casualmente me acababa de abrir una cerveza, ya está abierta, y me he dicho, ¿por qué no la presentamos en el taller? ¿Por qué no la habíamos presentado todavía esta cerveza? Bueno, Benedictiner Hell, entremos ya en materia. Como se puede ver, es una... Bueno, no es que se pueda ver, pero lo dice en la lata, es una cerveza alemana. Digo que se puede ver por el nombre, no se puede intuir Benedictiner Hell, que lo de Benedictino, por cierto, supongo que es por el señor este, un fraile benedictino que está ahí como con una cerveza, ¿no? Está ahí como brindando. Toda la lata está en alemán, así que no os puedo decir mucho. Bueno, sí, porque entiendo que es una cerveza tipo lager que tiene un 5.0% de alcohol. Acá abajo consigo entender que esto es una receta original de los benedictinos y la procedencia que es etal, o etal, no sé cómo se pronuncia muy bien. Esto es el sur, sur, sur de Alemania, la zona más al sur, casi la frontera con Austria, muy cerca de la ciudad de Innsbruck. De ahí viene esta cerveza que ya pues me había empezado a servir y de pronto he dicho, espera, espera, vamos a presentarla en el canal, así que vamos a poner aquí un poquito más y ya la veis servida. Una cerveza lager, además muy con un aspecto lager más que centro europeo, como más del sur de Europa, ¿no? De estas, fijaos que la espuma incluso intentando hacerla se desvanece muy rápidamente. No sé, como si esta cerveza va a ser muy de mi agrado. Tiene fijaos, aparte del señor este, del fraile, tienen ahí también como un monasterio benedictino, ¿no? Supongo que es todo un poco en relación a esto. Estoy buscando un poco desde desde cuándo es la tradición de esta cerveza, pero no acabo de encontrar el que ponga el año por ningún lado, en fin. En cualquier caso no está muy allá, ¿eh? Tiene un sabor así, tiene un sabor tirando a esas cervezas peels dulces, que tiene un final como muy dulce, pero por otro lado la textura no es muy agradable. Es como muy pastosa y el sabor ese dulzón tampoco es demasiado bueno. Esta, pues me decepciona un poco esta Benedictina Hell de la localidad de Etal. No, no va a pasar la historia de esta cerveza. Va a pasar para adentro, pero la historia no.